Un adiós se llevó Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene vida La noche es larga y mi cuerpo extraña El amarte otra vez Como ya lo viste ayer Hoy sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado Al no tenerte más Entre mis brazos Y besar tu boca más Y ni sentir tu fuego ya Ya no sé vivir así Tú lo harás todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrarte Quiero Pero tu voz no te quise hacer Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Entiendo a recordarte Entiendo a recordarte Entiendo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Hoy sin ti Empiezo a lamentarme Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Volveré En uno de ellos O me lo hice ayer O me lo hice ayer O me lo hice ayer Ayer Lo hice ayer Lo hice ayer Y las que se me quedó Lo hice ayer En uno de ellos Y las que se me quedó Por todo